Yo soy reverde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Yo soy reverde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incompresión Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar mi dolor Y cantar y reír y olvidar el dolor Yo soy reverde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar mi dolor Y cantar y reír y olvidar el dolor El dolor Y cantar y reír y olvidar mi 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 dolor